Para mí, primero, el Ecuador es especial, porque es el país donde nací. Segundo, porque cuando vengo a correr aquí, siento el cariño de la gente y hay una conexión especial. Últimamente solo he entrenado, he hecho periodos de entrenamiento y he olvidado competir a Europa. Pero esta vez venir a competir aquí y sentir como esa adrenalina de las calles de cuando eres juvenil y eso es especial. Hoy es día jueves, estamos previamente a lo que va a ser la control reloj del campeonato nacional aquí en el Ecuador. Yo acabo de llegar ahora mismo de Europa. Pero bueno, al final pude venir. He venido trayendo el material necesario para poder hacer las dos pruebas. Justamente estoy aquí con Patricio, que es un gran amigo mío. Y además es mi mismo pueblo natal. Y eso es especial también para mí. Y nada, ahorita estamos terminando de armar las bicicletas, ilusionados por el día de mañana, que va a ser un gran día. En un día como por ejemplo el de la crono, es un día con mucho estrés. Porque claro, yo necesito estar concentrado porque es una prueba donde es como tú contra tú. No es como la prueba de ruta porque ya sabes, o sea, voy a correr con X persona y ya sé cómo es. Y claro, el venir a correr aquí, claro, tienes la duda. O sea, es difícil que vayas a mover los mismos vatios. Estábamos a 2.600 metros, sabes, donde fue la crono. Y bueno, yo sí tenía un poco como de duda de eso. Porque muchas veces como que vas concentrado, metido en la bici y de que los números te vayan saliendo bien. Pero claro, hay veces como que se te olvida el recorrido y es bueno que te recuerden. Entonces decía Henry en el reconocimiento, decía Henry, aquí 100 metros antes, dime de la curva. Al fin y al cabo, funciona un equipo así y así es como muchas veces se marca la diferencia en poquitas cosas. Yo creo que la crono, o sea, fue así, ¿no? Un poco entre lo pro y lo no pro, sabes. Porque cometimos errores, sí, obviamente. Pero también de estas cosas vamos aprendiendo y sabemos que en un futuro podemos irlo mejorando y poder ir transmitiendo a nuestras generaciones que vienen detrás. El circuito consta de 17 vueltas. Es lo más o menos casi el casco comercial de la ciudad de Quito. Es la primera ocasión que Quito cierra sus calles para los ciclistas. Creo que este circuito es para eso, ¿no? Para darle cuenta a toda la afición. Y más aún, pues ya estamos en la mitad del mundo, en Quito, y el circuito del Campeonato Nacional de Ecuador es aquí, ¿no? En latitud cero. No sé cuántos participantes eran, 90 contra Ritchie. Tuve un menudo y el final era de un patrón. ¡Dias! No! ¡No se empleó un menudo y el momento… ¡No, darles bien! ¡Alla, que tiene que estar con otros güey! ¡Es posible que se haya consistency robusta! ¡Suscríbete a directa o pueden ser organizados! ¡No se es que es en los dos guayos! o tres, ya más o menos después de la vuelta 11, 12, no parece que era. Tomé la decisión de tomar las riendas de la carrera y nadie como que me quería colaborar y todos esperando como que a ver qué hace Richie. Yo conocía varios puntos y en cada punto donde sabía dónde tenía que apretar a tope, lo hacía y veía que en cada vuelta iban cinco menos, cinco menos, cinco menos. Al final, bueno, sí fue como súper apretado porque como que atacó a Jonathan y bueno, o sea, dije, va a llegar. Pues en la última vuelta él atacó y como que sacó una buena luz, ¿no? De unos 15 segundos. Pero luego como que los intereses del otro equipo también me ayudaron porque enseguida hicieron una persecución y yo me aproveché de eso también, ¿no? Pero bien, ¿no? Y luego pues ya entramos en la recta final de los últimos estos y yo lancé mi sprint como podía porque al final también ya había hecho un desgaste. Y luego pues el que él sabe que cruza ese uno es, es bueno. Porque luego también en la premiación había una multitud de gente, de niños, jóvenes, adultos y la verdad que la gente se identifica porque le alegra, ¿no? Y hay esa pasión que cada día en el Ecuador va creciendo. Para nosotros es grandioso porque sabemos que la gente lo está disfrutando. Porque cada vez que tú pasas y que digan tu nombre, como que, o sea, no sé, es como un plusman. Y eso me hace, pues, me hace especial, ¿no? Dentro de lo que acaba. Claro, la gente yo creo que esperaba que gane, pero bueno, se los debo a la próxima. Lo importante no es el demostrar que el Richie ganó, no sé, hacer 3-4 Olimpiadas, ganó 5 tours. No es eso, sino, o sea, el camino que tuvo que recorrer para hacer eso. Y el marcar ese camino a la juventud, a los niños, es importante y sobre todo que vean como una guía, ¿no? Es como, no sé, pienso como un mapa donde, o sea, si se hizo ese mapa es porque alguien lo pudo hacer. Y tú puedes seguirlo, ¿no? Y tú puedes seguirlo.